¿Me conviene pedir un préstamo? ¿Cómo van tus finanzas mensuales? ¿Todo en calma? ¿Has eliminado los números rojos del resultado final? ¿Tus gastos no superan tus ingresos e incluso has previsto un pequeño tanto por ciento para imprevistos y ahorro? Esa es la mejor situación. Velocidad de crucero y a vivir tranquilo el día a día sin preocupaciones económicas que nos quiten el sueño. ¿Mejor dormir a pierna suelta? Sin embargo, a pesar del esfuerzo por equilibrar la balanza de nuestras finanzas, a veces nos vemos en la situación de tener que gastar un dinero que no tenemos para comprar un bien que necesitamos, reformar nuestra vivienda, invertir en nuestro negocio, pagar los estudios de nuestros hijos o seguir un tratamiento médico. Cuando se trata de algo realmente imprescindible, si no disponemos de una alternativa más asequible como vender alguna propiedad, utilizar parte de los ahorros o contar con la ayuda económica de un familiar o amigo, una solución para conseguir el dinero es pedir un préstamo. Pero en ese caso, antes de solicitarlo, tienes que calcular cuánto puedes pagar cada mes, poniéndote como límite el 30% de tus ingresos. Cuánto tiempo vas a pagar, ya que si alargas más y más el plazo, los intereses se disparan y se agranda la deuda. Y cuánto tendrás que pagar en concepto de gastos. Además, tendrás que decidirte entre un tipo de interés fijo, con el que pagarás siempre lo mismo, o uno variable, con el que la cuota puede disminuir o aumentar según los tipos de interés. Cuidado con los préstamos rápidos que te dan en 24 horas o incluso en 15 minutos. Los intereses son mucho más elevados. Si realmente tienes que pedir un préstamo, infórmate bien y elige la oferta que más se adapte a tus necesidades. Gracias.